¡Turbulencia! Bueno, estamos prontos a aterrizar, llegando a Iquitos para iniciar esta gran aventura. Señoras y señores, bienvenidos a Iquitos. Hemos llegado. Estaba un poco blanco Jordi, ¿eh? Blanco, ¿eh? Cuidado, cuidado. Vemos calor, hace calor, hace calor. La Expedición 2017. ¿Y grababa con salido, sí? La Expedición 2017, señores, señores. Mucho calor, mucho calor. 32 grados. ¿Te ayudó? ¿Te ayudó? ¿Te ayudó? Sí. ¡Vamos! Selló. ¡No! ¡No! No, 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 no. Ya estamos en 100 kilómetros de la ciudad del Quito. Y aquí en Nauta tomamos el barco. Sí, el barco. El bote arrequena. Arrequena que estoy viajando bien. Río Marañón. Y aquí en Nauta. A él no le gusta, a él no quiere. La comida, hermano. Saludos, saludos. Bueno, aquí estamos con Jordi, Claudio, Angelo, nuestro guía. Bueno, es uno de los inicios de nuestra ruta, a la expedición Macés, terminada en el distrito de Angamos. Nos espera una caminata muy dura y todos estamos con una condición física, mental y positiva. ¿Esto es cierto? Perfecto, sí. A mí me preocupa el peso. Bueno, acabamos de llegar a Requena y tenemos unos cuantos centros de cuerdos. Mucho que me está esperando. ¡Gracias! 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 ¡Motocarro! ¡Vamos! 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 Ah, Marcos. él es segundo, segundo gusto Kenner, ¿cómo estamos? Hola, Jordi, el equipo ¿dónde están los demás chicos? lo que queremos ahí ahorita es que quiero ir a los vecinos de Cerrado para entregar un papel vamos arriba a ver a los demás chicos ya, perfecto esto es la ciudad de Requena es una ciudad con mucha historia sí, me imagino impresionante, impresionante oye, yo todavía, peñíquenme por favor a ver si estoy soñando es una pata en el culo los huevos, tiene manchado eso de aquí es que fue el baño y lavaste el papel con la lengua vamos a ir al mercado ya, perfecto para mí, sí, sí, 40, 41 tiene la más pesada es la que pesa menos quiere la más pesada ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, aquí vamos en un transporte, un camión grande. En la montaña rusa. En la montaña rusa. Oye, ¿sacaste? Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, damos la vuelta luego. Ahí estamos. Este es un camión bastante movido, les diré, ¿no? Muy movido. Menos mal que comimos ron nada más, ¿no? Porque lo que comieron salteado... Sí. Con la cerveza está haciendo espuma, ¿eh? Vamos a grabar el chofer también. Ahí está. Sonríe el chofer, eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí está, ahí está. Si hay que hacer ahí, acá hay reserva, lo bueno. Ahí van a sacar un par, ¿no? Sí, pero mirá. No hay razón, no hay razón. 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 van subiendo ya desde atrás a este lado más ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, este es un rally con tuk-tuk. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que es en tres presuñes, sí, fresquito y no hay ningún, a lo mejor vemos por ahí T 나눠, aquí hay un, ojo, huellas, te getiras La ciudad de Guadalupe ¿Qué pasa? ¿Cómo estás Angelo? Ahí machucado ¿Eh? ¿No? Pero todavía estamos Sí, nos faltan 10 kilómetros más Sí, dos horas Sí, dos horas Acá, acá, acá Estamos grabando, estamos grabando Muy bien, Jordi Bien, ¿estás listo para Hollywood? ¿Estás listo para Hollywood? Saludos, saludos, saludos Me pusieron de cebo De cebo para cazar caimanes Aquí tenemos un par de especímenes Sí, claro, ¿no? Sí, claro Lo grado, lo grado ¿Qué será? ¿Lo sabes? Estamos trampinando Hemos bajado yo creo que varios kilos Pero la verdad es que El amigo Claudio y Jordi Han estado espectacular Espectacular Y esto es un tramo difícil, ¿no? Muy difícil, ¿no? Caminar en la selva Con subidas y bajadas Cruzando troncos Cayéndose Resbalando Con carga Mochila No es fácil No es fácil Pero bueno Le día nuestro Ahora llegué a Colpe Y aquí ya no sé Estabamos un par de kilómetros Ahí vamos a descansar Comer En el fondo Hemos recorrido Alrededor de 55 kilómetros En la selva Es un buen recorrido Estamos en Matanza Que es la meta Ahí en Matanza Esa es la meta, ¿no? Llegamos A la etapa final De los 55 kilómetros Entre el tramo De Requena Hasta Hasta la parte final Que es el río Lobo Y acá ahora Nos toca lo que es Pura navegación en botes Esto fue Esto es Matanza, ¿no? Sí, esto es Matanza Hasta acá es la finalización De toda la etapa De la expedición En caminatas Ahora nos toca Un tramo puro Botes Con dirección Al pueblo de los Matzés Conocido como Remoyaco Eso es la mitad Por favor Por favor Creo que está filmando Antes de la jungla Chóquela Buena Espectacular No, de verdad Se pasaron Chóquela, chóquela, chóquela Chóquela, chóquela, chóquela Bien, bien, bien Logramos Una gran aventura Impresionante Desde mañana Bote Full bote Hasta el pueblo de Remoyaco Perfecto Normalmente Es de 8 a 10 10 horas Normalmente Pero con todos estos troncos Posiblemente puede ser dos días O puede ser tres días Bueno, aquí yo estoy grabando Para que Aquí Nos están esperando con comida ¿Qué vamos a comer? Algo Plátano ¿Ya? ¿Algún pescadito? ¿Algún pescadito? Ah Tenemos también la piraña ¿Eh? Trae ele ese Mira que está bonito eso para comer hoy día, ¿no? Sí, hoy ya vamos a comer. ¿Cómo se llama eso? Esto es el zúngaro. ¿Zúngaro? Está bonito, ¿no? Con estos pescoles en inglés. Hazle cariño para que lo toques, ¿no? Para que se vea cómo es la piel, ¿no? No tiene escama, es un pez en escama, ¿no? Sí, tiene escama. ¿Tiene escama? Sí, no. Está la piraña, a ver. ¿Cuál es la piraña? Esa es la piraña. ¿La piraña? Mira, ¿eh? La piraña. ¿Dónde te he traído la de abajo? Esta es la piraña de Guillermo. Saca la piraña, voy a prender mi dedo ahí, mi dedo, ¿no? ¡Oh, no! Me comió el dedo, ¿no? Ahí está, la piraña. Deja, deja, ¿qué te dice? Esto es de broma. Se le comió el dedo. No, no, ya, me comió el dedo, ¿no? Se le comió el dedo. ¡No! ¡No! Mira estos dientes, ¿no? Mira, ¿no? Pero hay muchas piraña por acá, más abajo. Sí, sí. O sea que no hay que caerse al agua. Al familiar. No, no, no. Es la piraña. O sea que... Al familiar. Pero que dientes tiene este, mira. Ah, eso lo había visto en televisión yo, sí. Mira, ¿eh? Ah, entonces. ¿Cómo se llama eso, dijiste? Esto es la chambira o huapeta. Huapeta. Ajá. O sea, son nombres locales, ¿no? Pero no tienen un familiar. Entonces, con la piraña, ¿por qué? Porque, por ser, por ser, este, carnívoros. No, 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 no. Porque de hacer pesca, vamos a hacer mañana, en la tarde, como avanzar. Perfecto, perfecto. Ah, porque se diga, no... No, no tiene escama esto. No tienes escama, ¿no? No, es pura carne. Es escama, digamos, no tienes escama. Es escama. Tiene colchones. Para comer sopa. Hoy día, a la plancha, a la plancha. Ajá, a la plancha. Hoy día, Lucas, este... Pero, pero, a la plancha, ¿eh? Solo, a la plancha. A la... Frito. Sí, a la plancha solo. Acá hay para... ¿Cómo se llama? ¿Sopa o a la plancha? A la plancha. ¿Pero tiene plancha? No te veo, acá la van a planchar. Necesitamos... Necesitamos... No, ya no hace. Claro, en la misma olla, con aceite. Ajá, así es. ¿Listo? Frito. Hagámoslo. Si lo fileteamos, hacemos la plancha. ¿Eso? Esto, a la plancha, con un arroz graneado. Sí, me gustaría, pero a la plancha. Ya vamos a tratar de hacerlo como a la plancha, pero como un frito. No lo hayamos sacado frito. Entonces, los que desean, de repente, este... Salir con Kenner, Kenner va a salir a picar pesado esta noche. Y los que desean acompañar con él, este... Hay que ir, pero... Hay que ir bien preparados con los mosquitos. O si no, descansen, porque nosotros, en Cielce, tenemos pesca. En puntos estratégicos, vamos a parar. Lo importante es avanzar. O si no, descansen, pero... ... 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 Están preparando el desayuno, ¿no? Sí, el desayuno. Este desayuno es pescado, el pescado de los campañones, el grande campañón. Este es húngaro, ¿no? Pescado. Pescado. Están preparando aquí, mi pecado. Aquí tenemos, ahí. Bueno, ahora vamos a iniciar el viaje hacia la Comunidad Matzets. Salimos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Ahí grabado algo! ¿Qué pasa? ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Pesa mucho! ¡Ahí pasaron! ¡Bien! 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 Si antes caminábamos ahora díamos mucha agua ¡Mucha agua! Hicimos primero 54 kilómetros y ahora no sé cuántos kilómetros de agua, de río. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, ahora vamos a cruzar el segundo bote, la segunda canoa, pero miren, miren, miren la cantidad, un árbol gigante, ramas. Está aceitando, está aceitando el cebo, sabe yo, la tina me mata, guay, tira las piernas. Eeeh, bravo, 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 bravo. Shhh, shhh. Que se, ya topaba algo, ya lo vio. Bueno, como habran visto, lo logramos. Aquí estamos en el río Lobos, estamos pronto a llegar a un campamento, se nos está haciendo tarde, vamos a tener que ir rápidamente a hacer un campamento. Estamos húmedos, mojados, está haciendo frío, bajaba la temperatura. Eeeh, pero bueno, aquí estamos resistiendo, ha funcionado todo muy bien, a la perfección. Eeeh, mucha caña, mucha fuerza. Bueno, miremos, aquí, aquí el amigo Jordi. ¿Alguna palabra Jordi? Hace un pequeño que te caga, ¿no? ¿Algo más? No, muy bien, muy bien. Pero, hombre, no sea tan breve. Soportable. Soportable. Sacando agua. Sí, sí. Ahí está el aguatero, sacando agua. Bueno. Eeeh, esta es la etapa de este viaje, ¿no? Que es del río Lobos, ¿no? Que nos lleva hasta la comunidad Mancet, ¿no? Eeeh, bueno, para allá vamos, ¿no? Nos queda, yo creo, todo el día de mañana todavía para llegar allá. 8 días en bote, ¿no? Hemos pasado todo el día en un bote, comiendo, parando, comiendo. Pescando, ¿no? Y alimentando lo que hemos pescado nosotros mismos. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Y ya, pues. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Cuidado con la cabeza. Escucha agua en el bote. Muy bien, Jordi. ¡Gracias! Bueno, en este momento vamos, topamos con dos personas que también vienen de la Comunidad Master, que venían en sentido contrario, y por suerte fue así porque a nuestro bote se le acabó la hélice, quedamos sin hélice, la mitad de la hélice murió, así que vamos a ver, aquí quedaron en pasar una hélice y de esa forma llegamos, porque todavía no tienen que, buenas, buenas, ah la hélice, bien, bien, bien Muchas gracias Inmenso el árbol Los guacamayos El Mahás ¿Y con qué lo cazaron? Con flecha Ah, mira ¿Qué? ¿Se hundió? Necesitas ayuda, ¿no? Si Agarra, agarra, agarra Naufragia en el río Lobos Capí Capí ¿Y cómo lo cazaron este? ¿Con escopeta? Ah, primero con el pie, con la cabeza Pobrecito, nunca he tocado un tapir Claudio, Claudio, mira el tapir ahí, muéstrase Emprendemos la última etapa para llegar a la Comunidad Maxxs, ¿eh? La última etapa, ¿no? Mira, familia, ¿no? Bueno, acabamos de ver una familia de nutrias amazónicas, preciosas, preciosas Llegada de la expedición, a través del río Lobo Llegada de la expedición, a través del río Lobo Llegamos Acá es, donde ya termina el río Lobo, donde tenemos otro río Que es el río Galvez Es el Galvez, ya ¿Pueden apreciar? Acá es el puesto de control de internar, Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Estado Reserva Nacional Maxxs Bienvenidos, señores ¿Cómo estuvo ese laufracio, Claudio? Es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Estado ¿Ya? Como pueden ver, acá los chicos, ellos son trabajadores del Sernán Pero que también pertenecen a la Comunidad Maxxs ¿Ya? Acá vamos a hacer el registro de cada uno Ellos nos agradece la visita, la visita a la comunidad Bueno, muchas gracias prima, muchas gracias por la bienvenida Y aquí estamos muy interesados en conocer mucho gusto Picosagüe 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 De repente los que desean aprovechar acá hay que cargar cámaras Ahora continuamos saliendo por el río arriba, por el río Galvez Para llegar a la Comunidad Maxxs Que dicen que está aproximadamente unos 15 minutos Este río es mucho más ancho Aquí pueden ver, Jordi, los brazos marcados Se lo cogeo, no sé qué cosa Y aquí pueden ver Mi pie, hecho mierda Con las botas Aquí también 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos llegando a la Comunidad Masters Estamos llegando a nuestra meta, señores Lo hemos logrado ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Murambo! ¡Llegamos, llegamos! ¡Fuerza, fuerza! ¡Buena fuerza! ¡Buen, bien, bien! ¡Llegamos! Se cumplió la meta Es emocionante Es verdad emocionante Fueron muchos días Recorriendo la selva Ríos Obstáculos Y aquí estamos Y aquí estamos Aquí estamos la Comunidad ¡Mances! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenas! Igualmente Energía Igualmente, ¿no? ¡Muy sorprendido! ¡Gracias! ¡Estuvo bueno! ¡Bueno, no! ¡Sí! ¡Estamos! ¡Llegamos, no! ¡Bien! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Felicitarle a Claudio y a Jordi! Fue una actitud positiva todo. Sí, estuvo bueno, bueno. No, atraja todo, no? Mira, eh. Ah, ¿cuál va? Ah. Ah. Jajaja De la casa de Emilio estamos haciendo a visitar a Ken De Remo Yaco a Buen Perú Los están recibiendo con ladridos La próxima vez le llevo unas camisetas del Barça Y ya no me dejan entrar más en el pueblo El niño Ahí te va a decir O si quieres salir tarde por la noche acá O si quieres salir tarde por la noche acá en el pueblo Ay Claudio sonría por favor A no ser que mi padre se dejó ¿Y esta señorita? Sí, es un chiquito ¿Y qué pasa si lo van a volar a volar? Sí, es un chiquito En estos momentos vamos camino de la ceremonia que se va a hacer en el pueblo Aquí está Claudio caminando por el puente que une las dos ciudades Y por allí está Marco en el fondo, en el fondo del pasadillo Morambo, es una de las abuelas de la comunidad de la tribu los Matfes Conocido como la tribu Felina Como pueden ver esa es su forma originaria y típica de sus tradiciones culturales de la tribu los Matfes Acá también tenemos a otras mujeres que respectivamente les van a saludar a cada uno de ustedes ¿Marco? ¿Marco? ¿La abuelo? ¿La abuelo? ¿Jordín? ¿Más a Hernán? ¿Nas a Hernán? ¿Nas a Hernán? ¿Nas a Hernán? ¿Nas a Hernán? ¿Como estás? Hernán es el apu de la comunidad de Remoyaco De Buen Perú Remoyaco y Buen Perú son dos comunidades juntas en las comunidades Matfes ¿Pudieras hablarlos, saludarlos en sus idiomas Hernán? Todos pueden saludarlos en su idioma y decir cada uno su nombre En el que dice mi nombre es Chiel Bankín y yo soy Mardin Bankín y yo soy personal para él Y yo soy Mardin Bankín ¿Carmen? ¿Carmen? ¿Jordín? ¿Deédias? 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 ¿Seideña ¿Tiene? ¿Seideña ¿Tiene? ¿Seideña ¿Tiene? ¿Seideña. ¿Jordín? ¿Seideña? ¿Seideña. la abuelita este nevi este nevi muchas gracias Claudio, Marcos, Jordi por su visita a este lejano pueblo comunidad nativa Los Matés de Buen Perú sé que nuestro camino no ha sido fácil llegar hasta acá hemos pasado muchas cosas palos, troncos, mucha selva pero de todos modos creo que todo el pueblo de Buen Perú y de Remoyaco también están muy contentos por su visita muchas gracias muchas gracias muy agradecido de estar aquí con y y Buongiorno bueno estamos en la espera de la ceremonia del cambo cambo que es el veneno que introduce en las pequeñas pinchazos que van a hacer en el brazo es un veneno de la rana y luego vamos a esperar los efectos a ver qué pasa, en qué lo transformamos ahí está el veneno, la razina ¿cómo se llamaba el nombre científico? Philomedusas Bicolorium Philomedusas Bicolorium ese es el nombre de la rana nombre de la rana ese es el nombre científico de la rana el nombre local es Campo en el pueblo matzés y conocido mundialmente como Cambo ¿probaste Angelo? no me animo a hacer como Manuel Angulo hay que sentarse hay que sentarse si hay que sentarse hay que sentarse agua 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 hervida y esta quemadura es para sensibilizar la piel si como tengo el semblante ha no no que la otra va a ver si la otra hay que hacer no hay que decir hay que venir no no sí se no Se están sintiendo un pequeño ardor. Se siente mucho calor. Esta es la parte superior. Debo estar rojo. Se está palpitando. ¿Claro que no estás? Mareo. Mareo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Eso tiene que ser. Bravo, bravo. Vale, vale. ¡No! Ahí sí. Parece que se puede ver en. ¡Qué os digo! ¡No a capaí. Osa tiene que agarrarla. No, no. Bien. No, luego, ya destacaste. y Bueno, el Marco ha ido al baño y digamos ya ha pasado todo el proceso y bueno, ya está. El Claudio aún está en el baño, está vomitando. ¿Puedo descansar? ¿Puedo descansar? Más o menos de un periodo, dentro de una hora, una hora, hora y media hay que tomar este líquido. Es que la medicina está trabajando. ¿Algo quieres decir algo, Marco? Me siento mal. Quiero una hamaca. Vamos a descansar. No pueden tomar bebida ni nada ahora. Una cervecita tampoco. Una cervecita tampoco, lamentablemente. Hay que poner un baño. Hay que poner baño. Apago, ¿eh? Hay que apagar todo. Sí, apago todo. Aquí Claudio regalando sus cosas. Que se le pierde. Se le pierde nada. ¿Eh? Ya, alúmbralo a él. Estamos retransmitiendo en estos momentos desde la colonia de Metzés, aquí directamente a dos exploradores. Estamos en una situación de pánico porque nos falta el motor. Aquí a nuestro lado tenemos a Marco, que nos va a dar un poco de sus impresiones. A ver, señor Marco, por favor. ¿Qué piensa usted de estar aquí sin motor? Vea la cámara, por favor. El problema es que tenemos... Baje la lámpara. El problema que tenemos acá es que... El problema que tenemos acá es que el motor no ha llegado, ¿no? Se dice que no se sabe a qué hora ni cuándo, ¿no? Estamos todos listos para partir, pero el motor no ha llegado, ¿no? Así que, bueno, a esperar, ¿no? Estos son los tiempos, Matzets, ¿eh? Me pasa el micrófono. Bueno, aquí ya le hemos retransmitido la situación. La situación está muy grave en estos momentos. Tenemos más pasajeros de aquí que están esperando el motor y no está llegando. Acá hay uno que está echado. Y uno que está aquí. Alumbremos, alumbremos para atrás, alumbremos para atrás. Así que, así. Vamos a intentar... ...de transmisión en estos momentos porque la situación se está grabando. Y tenemos que ayudar a Ángelo que se está muriendo. Ya. Desde Metsets les saluda a Jordi y a usted. Ya. Muchas gracias. Vamos a pasar varias comunidades. ¿Más? Sí. ¿Y ahora cuál viene? San Mateo. 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 Se ven de aquí porque se vieron rastos de tortunas. No sé si se puede ver. Un rastos de tortunas. Y también donde encontramos huevos. Vete a buscar huevos. Esas son de chingos. Ya, salta. Salta, dale. Ahí ve la oportunidad. Huevos de tortuga que se consiguieron en el camino. Y aquí tenemos, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos la comida, ¿cómo se llama este? Un pango de tapir. Tapir vamos a comer, ¿no? Bien. ¿Qué tenemos aquí arriba? Este es un carroñero. Una de las que se llama el carroñero. Aquí avanzamos rápidamente en la orilla de la playa. Estamos aquí en clases de malabarismo. Claudio está haciendo malabarismo aquí, con una piña. ¿No? Y nuestro apreciado amigo Jordi, digamos, con su solidaridad tremenda, sigue con sus cursos pedagógicos de dibujo. Este huevón... Lo que le pasa es que es un idiosumbre, ¿no? En el fondo le gustaría hacer esa huevada. Para eliminarme del programa. En capilla, capilla, capilla. El camarón después lo dice nada. Filma todo. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Pipí? ¿Quieres pipí? Haga pipí. El tío nos lleva a hacer pipí. El tío Jordi nos lleva a hacer pipí. El tío Jordi nos lleva a hacer pipí. Mídese encima de ese, por favor. Bueno, esta fue la parada, ¿no? Para desayunar. Ocho de la mañana. Seguida conmigo. Saludos al acadmario. Hola, hola, hola. Hola, hola. En la ciudad del comien. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Aquí termina el río Galvez, es el Yaquerana, y para acá el Yavarí, aquí empieza el Río Galvez. Bueno, no nos queda mucho para llegar a Angamos, quedan más o menos unos cinco minutos. Quedan cinco minutos para llegar a Angamos, en cinco minutos estamos por llegar a Angamos. Aquí termina la gran aventura. La gran aventura, Matzes. Nosotros conseguimos nuestro objetivo y estamos sanos y salvos. Estamos sanos y salvos. Encantos, alegres y ahora vamos a tomar una cervejita. Para no estar salvos. A disfrutar. Sí, fuimos todos agua todos los días. Ha sido un desastre. Sí, mucha agua. Perú, Brasil. Perú, Brasil. Perú, Brasil. Perú, Brasil. Perú, Brasil. Perú. ¡Jordi! Perú, Brasil. ¡Vamos! 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 La frontera acá Bueno, ahora vamos caminando y llegamos a Angamos y vamos a esta casa ruca de Emilio ¡Casa de Emilio! ¡Hola! Me dijeron que te entregaras esto porque aquí está controlada la cosa ¡Ah! ¡Perfecto! Solo cerveza, solo cerveza ¡Uh! 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 ¿Tienen algún comentario en especial? Sí, luego, luego Esta es la hora de los discursos Es un gusto conocerles por primera vez Es un viaje muy largo que me ha gustado mucho Este día no más será tus despedidas Estoy agradecido por ustedes Muchísimas gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! Buenas tardes a todos compañeros me llamo a mi hermano para ir allá para venir juntos para venir juntos ¡Bien! 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 ¡Bravo! Fue un gran desafío Fue un gran desafío Fue una experiencia espectacular y además fue espectacular porque la hice con Claudio y Jordi y dos grandes amigos de hace más ya de 30 años yo creo que estamos para otra así que ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡No se acaba aquí! ¡No se acaba aquí señores! ¡La lucha continúa! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! Camino del aeropuerto por la jungla por la jungla todavía Oye, este ya es el punto prácticamente de despegue. Esta es la etapa final, ¿no? Y ya estamos de... el recorrido, vamos a hacer recorrido de vuelta ahora. Dijimos antes y ahora volvemos desde el punto de origen, Iquitos. Buenos días, Claudio y Salas González. Yo. Jordi Flores. Jordi, usted. Jordi Flores, usted. Ay, me dicen una cosa, ya. Jordi Flores, usted ya. Un momento, cuando estén muy bien. Marco, ¿se puede ver? Yo. Eso es todo. A ver, conforme voy a llamar, se me va a sacar de su pimpacto. Marco. Bueno, bien. Yo también, yo también, yo también, yo también. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, tu documento de identidad, por favor. Sí. Están más gordos de lo que pensaba. Sí. Sí. Ahí viene el sol, ahí viene el sol, ahí viene el sol. No, 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 no. No, 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 no. Lleve a re cagar, como yo. Estamos esperando nuestro vuelo, ¿no? Y esto no es bueno, ¿no? Sí. ¿Ya? Hasta último minuto, ¿no? Hasta último minuto, Claudia, en suspenso, ¿no? ¿Qué le parece a usted esto? En el último minuto, llueve un chaparrón de... Pasamos esperados, piden de la 8 de la mañana. Y a lo mejor no baja, ¿no? No baja. Salimos a inspeccionar, terminó de llover y salimos a inspeccionar la pista de aterrizaje para ver si el avión va a poder aterrizar o no, ¿no? Eh, un poco de agua, sí. ¡Hay que traer plato para sacar el agua! Hay esperanzas todavía, hijo mío. El lomo saltado. El lomo saltado. O sea, con el lomo saltado. Yo me voy a tomar mi Visco Sour doble. Bueno, finalmente el avión no va a aterrizar porque la pista está muy húmeda. El piloto consideró mucho riesgo, ¿no? Bajar y viene con carga y eso puede generarse un accidente. Así que, vamos a tener que esperar hasta mañana. Perfecto. Bueno, entonces si ya está poniendo en contacto conmigo... Sí, no problema. Sí, lo arreglamos. Bueno. Así queda. Gracias. No queda otra. Hay que tomarlo con... No, piñata. A más tiempo con la cara. ¿Piñata más? Claro. Bueno, un gusto. Un gustazo. ¿Qué siente usted de lo que ha ocurrido? Lo que quiero es una cama. Una cama. Vamos. Viva bien. No quiere partir, ¿no? No quiere partir, ¿no? Primero el avión. Después. Esa es la furgoneta. Bueno, finalmente caminamos ya, ¿no? Vamos. 10 minutos. Bueno, vamos, vamos, vamos. Conocemos otro lugar. Si nosotros para caminar somos buenos, así que... Caminando nuevamente un circuito de 5 kilómetros. Falló la moto. Primero el avión, después la moto. Bueno. Y nuevamente aquí sigue el cargador segundo. Aquí vienen los dos turistas que quedaron encallados en Iquitos. Vienen para la cagada, ¿no? Enfermos, ¿no? Venimos mal, venimos muy mal. Venimos muy mal. Ya lo damos mal. Por favor. Bueno, así es la vida. Bueno, en este momento vamos a la cocina del restaurante. Aquí estamos viendo. Jorri está cocinando. Haciendo un desayuno. Ya está contratado como chef. No, no. Vamos a comer un desayuno, un huevo revuelto. ¿Y esos son 10 huevos? Aquí estamos en el partido Perú y Brasil esperando el comienzo del partido que va a comenzar en unos minutos, señores. Aquí está toda la gente viendo el partido en espera del avión para irnos para Iquitos. Vamos a disfrutar de un partido de selecciones. Parece que hoy, 26 de julio, vamos definitivamente poder volver a Iquitos, ¿no? Aquí tenemos al guía, al señor Ángelo. Tenemos a segundo, ¿no? Tranquilo. Y están tranquilos, ¿no? Sí. No va a pasar nada. ¿Y usted está con expectativa de que todo va a salir bien hoy día, no? No, no, no. No, no, no. No, no está hablando de otra cosa. No, no. Usted se... Se murió, se murió, se murió de nuevo. No, pero seguimos manualmente. Es una repetición de ayer, ¿eh? Pasó lo mismo y llovió. No, 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 por favor, se puede repetir nuevamente lo mismo, ¿no? Está muy cerquita. Aquí viene aterrizando el avión que nos va a llevar a Iquitos. Hay muchas expectativas. Aquí está toda la gente esperando. Ahí, hice alguna foto, ¿no? Perdón, ahí está grabando, espérate, espérate. Ahí están formados, digamos, Claudio y Jordi. Están formados, esperando ahí, ¿no? ¿Dispiedad? ¿Allá? ¿O tilde? Sabor a lomo saltado. Y ahora vamos subiendo. Buenas, buenas. ¿El segundo izquierdo? Ya, por favor. Aquí estamos arriba ya del avión. ¿Encendieron motores? Uno. El otro no. No funciona el otro. El otro no funciona. Y ahora vamos, señores. ¡Elevamos! 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 ¡Vamos! ¡Se nos está moviendo! ¡Está la selva! Bueno, estamos dejando atrás la aventura Mazzets. Una gran emoción, ¿eh? Una gran emoción. Ahí estamos dejando la jungla abajo, ¿no? Aquí vienen los amigos, bajando el avión. Ahora vamos a retirar el equipaje. Estamos ya, aquí de vuelta, en Iquitos. Tezdorio. To는지 de repente cuandoopedia. Tezdorio. Esta 다 Mañana. Tezdorio. Tezdorio. Añbar. Tezdorio. Tezdorio. Añbar.